¿Cuántos están listos? Repita conmigo yo primero que voy a cantar en la eternidad y esta canción será así Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Señor Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Señor Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Señor Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Señor Tú eres Jesús Señor Tú eres 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 Señor Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.